Bienvenidos amigos y amigas de YouTube y el universo que venís a este canal a informaros sobre el apasionante mundo de los videojuegos Y en el vídeo de hoy hablaré de lo que veis en la descripción del título El resumen del Inside Xbox del día de ayer El cual Microsoft aprovechó para anunciar novedades en videojuegos, novedades en el Game Pass y novedades en el Project xCloud De esos tres temas en este vídeo yo trataré dos Las novedades en videojuegos y las novedades del Game Pass Porque el tema de xCloud me parece a mí que lo voy a sacar en otro vídeo Explicando todo lo que yo vi y lo que entre comillas hay que empezar a analizar ¿De acuerdo? Y por eso lo voy a apartar y lo voy a reservar para otro vídeo porque creo que se merece una mención aparte Y en el vídeo de hoy como os digo os voy a decir las novedades de Microsoft para el año 2019-2020 En cuanto a videojuegos y también el tema del Game Pass El cual por lo que vimos ayer honestamente es lo más interesante de Xbox sin lugar a dudas Y de hecho es que Microsoft hace más hincapié en el Xbox Game Pass que en ninguna otra cosa ¿Ok? Y lo vamos a ver conjuntamente Lo primero que tengo que deciros es que en el día de ayer Como podéis leer aquí que recogen muchos medios Se presentaron varios videojuegos Y hubo, bueno, pues otros videojuegos los cuales Pues ya se sabía que iban a salir Y presentaron pues otros trailers, etcétera, etcétera ¿De acuerdo? Por ejemplo, en el día de ayer volvieron a hablar del Blinded Age Que es el videojuego de Ninja Theory de lucha por equipos de 4 contra 4 Que este saldrá en marzo del 2020 Algo que técnicamente, oye, ya sabíamos Por lo tanto, ellos ayer hicieron un poquito más de publicidad de este juego Luego este de aquí me lo salto porque ahora hablaré de él El Grounded Vimos también el tema de Microsoft Flight Simulator Que estará solo en PC Y aquí mi primera crítica a Microsoft Uno de los mejores juegos que se puede ver en la plataforma de Microsoft Xbox Lo va a tener solo el mundo del PC Algo que en el fondo, honestamente, es un poco triste Porque siempre estamos viendo que estos videojuegos Como Flight Simulator o Age of Empires Que son grandísimos juegos Pues son juegos de PC y nunca dan salto a la videoconsola De ninguna manera por parte de Microsoft ¿Ok? Y esto, honestamente, pues te obliga a tener un PC Para poder jugar a este videojuego El cual es un exclusivo de Microsoft Para el mundo del PC No para la videoconsola Xbox Con lo cual, los usuarios de Xbox en videoconsola Este juego no lo van a doler Tienes que comprarte un PC para poderlo jugar Y el juego pinta espectacular No lo siguiente De hecho, dentro de lo que yo vi Probablemente sea lo mejor o de lo mejor ¿De acuerdo? Luego vimos también que hablaron del Minecraft Dungeons Que ya sabíamos que iba a salir ¿De acuerdo? Que saldrá para PlayStation 4 Y Nintendo Switch también en 2020 Algo que ya he explicado hasta la saciedad Microsoft sacará juegos Pero Microsoft no se los va a quedar para ella sola Minecraft Dungeon saldrá para PlayStation 4 Y para Nintendo Switch en 2020 Porque evidentemente Microsoft quiere ganar dinero con todas las plataformas Mucha gente me dice en los comentarios ¿Y por qué no lo hace exclusivo de Microsoft? Y así vende más videoconsolas de Xbox Y tiene más usuarios en el Game Pass, etcétera, etcétera Pues básicamente porque entonces no le saldría rentable Minecraft pagó tal cantidad de dinero Microsoft Por el proyecto de Minecraft De acuerdo a su fundador El cual todavía está amortizando Y mira que han vendido millones de videojuegos Pero evidentemente para amortizarlo a largo plazo Necesita venderlo a otras plataformas ¿De acuerdo? No es todo tan fácil como mucha gente se piensa Luego tuvimos también la presentación O otro, entre comillas, trailer de Lory El cual ya sabíamos que iba a llegar Y luego vimos varios videojuegos Como el Tell Me Why De los creadores de Life is Strange Y el Wasteland 3 El Wasteland 3 que también llegará a Mac PlayStation 4 y Linux ¿Ok? Y dentro de los lanzamientos exclusivos De Xbox para el Game Pass Que no dijeron que saldrían en otras plataformas Vimos el Grounded De acuerdo Y vimos también el Ever Wild Voy a empezar por este último El Ever Wild Y os voy a poner un trailer Aquí de fondo Para que lo vayáis viendo Voy a quitar la música Para que oigáis El tema del Ever Wild Mientras hablo de él Este es uno de los videojuegos exclusivos De Microsoft De acuerdo Para Xbox X Cloud Bueno, para Xbox Game Pass De acuerdo Y para la plataforma de Xbox Que saldrá directamente Cuando lo ponga En este caso Raid Bueno, en funcionamiento Directamente en el Game Pass Yo cuando lo vi Realmente vi un videojuego Muy bonito De acuerdo Muy bonito Como podéis ver en las imágenes Parece muy bonito El juego Habrá que juzgar un poco También el tema De la jugabilidad Ok Pero es un mundo mágico Repleto de naturaleza En el cual Parece ser que Con algún tipo de cooperativo Porque ahora lo veremos En las imágenes Tendrás que hacer frente A los enemigos De este mundo mágico Ok Y desde mi punto de vista Y opinión Bueno Es un muy buen juego De acuerdo Para llegar a Xbox Game Pass Y para llegar a la plataforma De Xbox Ahora bien Visto esto Esto se puede decir Que sea la octava maravilla Hombre Hasta que no lo juguemos No Pero visto lo visto No deja de ser un juego El cual estéticamente Tiene un estilo muy particular Como podéis estar viendo aquí Pero que no llama la atención Al nivel de exclusivos Vamos a decirlo claramente De exclusivos Por ejemplo De Playstation 4 De acuerdo Lo que acabamos de ver Está muy bien De Xbox Game Studios Pero No es algo Que tú digas Voy a perder la cabeza Por comprar una Xbox Para este videojuego Y esta es la realidad Porque Lo que podemos juzgar Que es lo que se ve Honestamente Puede ser buen juego Pero tampoco será Algo del otro mundo De acuerdo Desde ese punto de vista Desde el punto de vista De lo que acabamos de ver Y luego tenemos El tema del Grounded Que el tema del Grounded Que os lo dejaré también Aquí de fondo Es otro videojuego Exclusivo Para Xbox One Que presentaron El día de ayer De Obsidian El cual Pues es un poco El mundo de pulgarcito Tú te haces pequeñito De acuerdo En un mundo En el cual Pues tienes los peligros De estar en un jardín De acuerdo Este argumento Lo hemos visto En infinidad de películas Películas de Disney Películas de Bueno de Disney No sé Pero de niños De acuerdo Porque esto es Un recurso Bastante utilizado Niños que se hacen pequeños En un jardín Y pelean contra Bueno Enemigos Ok Que son las hormigas Las abejas Etcétera Como estáis viendo aquí Y honestamente Este me recuerda Más al Sea of Thieves Vale En el estilo gráfico Me recuerda Al Sea of Thieves La manera de plantear El juego En muchos aspectos Y luego yo La jugabilidad El entretenimiento Y la diversión Oye Esto habrá que juzgarlo Cuando lo tengamos Que pinta muy bien Pero tampoco Es un videojuego Aquí tenemos un aspecto Un poco que parece O recuerda Al tema de Fortnite Pero tampoco parece Un videojuego Que vaya a hacer Que la gente Pierda la cabeza Para ir a comprar Una Xbox One Me parece un buen videojuego Para tener el Xbox Game Pass Pero poco más De acuerdo Pero poco más Al menos por lo que Estamos viendo En las imágenes De acuerdo Porque habrá gente Muy fanática Que diga que esto Es la octava maravilla Cuando honestamente Es un videojuego El cual tiene buena pinta Pero nada más Y esto es Intentar ser objetivo Con lo que se ve En las imágenes Ok Que luego habrá que jugarlo A ver si es más divertido Menos divertido Etcétera Etcétera De acuerdo Y entonces Estos son los videojuegos Más destacados Para Xbox Que van a salir En el Game Pass De salida también Aparte de todos Los que hemos visto En cuanto a títulos Entre comillas Novedosos Exclusivos De Xbox Studio Si lo comparamos Con el videojuego Que yo vi Que más me llamó la atención Que es este de aquí Que es el Flight Simulator Es que no hay color De acuerdo Un Flight Simulator Presentado en 4K Para ordenadores de PC Claro Yo cuando vi el Flight Simulator Yo dije Este es el camino Que hay que seguir De acuerdo Un videojuego realmente Espectacular El cual Honestamente Pues Debería hacer Algún esfuerzo Microsoft Para meterlo En la Xbox One En la Xbox One X En la Xbox One X Carlet De acuerdo O como la llamen Porque técnicamente Esto es lo que marca Un poco la diferencia Entre una plataforma Y la otra Porque Playstation Por decirlo claramente Apuesta por este tipo De gráficos En sus exclusivos Mientras que Microsoft Este tipo de gráficos Los tiene reservados Pues al tema del PC Y esto es algo Que nos obliga A los usuarios Que queramos jugar A Flight Simulator Comprar un PC Cierto es que Flight Simulator Siempre ha sido Un título de PC Pero lo que estoy Juzgando aquí Es que Microsoft Si quiere dar un salto De calidad en Xbox One Como plataforma Tanto este videojuego De Flight Simulator Como el Age of Empires Pues podría hacer Algún esfuerzo De traerlo De alguna manera Al tema De las videoconsolas Aunque sea Usando la consola Con ratón y teclado Utilizando algún tipo De adaptador O utilizando algún sistema Para que en las videoconsolas Se pueda jugar Con ratón y teclado También este tipo De videojuego Porque Xbox Scarlet Promete gráficos En 4K De acuerdo Y este juego Como estamos viendo Está renderizado A 4K ¿Ok? Con lo cual Cierto es que De las novedades Más llamativas De Xbox En cuanto a gráficos En cuanto a lo que Puede llamar más la atención En cuanto a producto final De calidad Desde el punto de vista Del gráfico Porque la jugabilidad Nadie la puede juzgar A día de hoy Porque nadie ha tocado Ninguno de estos juegos Técnicamente Como estáis pudiendo ver aquí Son juegos que están reservados Al tema de PC Y esto es un poco triste Un poco triste Porque al final Si es verdad Xbox está haciendo muy bien El tema del Game Pass Porque ese juego Saldrá en el Game Pass Pero solamente Te podrás aprovechar Si tienes un PC Y quien no tenga un PC Y tenga una Xbox One Para jugar A Age of Empires O por ejemplo A este Flight Simulator Se tendrá que aguantar ¿De acuerdo? Esto es más o menos El desarrollo De los juegos Que presentó ayer Microsoft Que desde mi punto de vista Y opinión Tampoco es que fuera Nada del otro mundo Nada del otro mundo Esta es mi honesta opinión Que me gustó Lo que vi Si me gustó Pero no me llamó La atención Como para decir Que Microsoft Es la octava maravilla Al menos Lo que presentó Para Xbox One No es la octava maravilla Lo que presentó Para Xbox En este caso Para el PC Si que es la octava maravilla Y esto es lo que yo Critico un poquito más ¿Ok? Entonces La segunda parte del vídeo Va de todo lo que van a meter En el Game Pass Que en el Game Pass Van a meter Infinidad de videojuegos Como podéis leer aquí Y de acuerdo Es una recopilación De videojuegos Impresionante La cual llegará Al Game Pass En el año 2020 Y técnicamente Como os digo Demuestra que Microsoft está intentando Meter todos los juegos Que puede en el Game Pass Porque sabe que El servicio del Game Pass Es su caballo ganador Para el futuro De la marca ¿De acuerdo? Tanto en PC Como en videoconsola Porque estamos viendo En el vídeo de hoy Como los esfuerzos en PC Son iguales O más importantes Que en videoconsola Con lo cual Microsoft le da Mucha importancia A los servicios Y como le da Tanta importancia A los servicios Honestamente Hace muy bien Metiendo juegos En el Game Pass Un Game Pass El cual ayer se anunció Que habría una Bueno Una nueva versión De 3 meses Por un dólar Que tendríamos El tema De que todos Los juegos Estarían disponibles Al primer día Cuando salieran En exclusiva De los Game Studios De Xbox Algo que ya sabíamos Pero que se volvió A reafirmar Y nos dieron Un montón de videojuegos Los cuales vendrían A Xbox Cloud Durante el año 2019 Lo que queda Y en el año 2020 Unos juegos Que os puedo decir aquí Como por ejemplo Juegos ya disponibles El Rage 2 De acuerdo Que estará en consola Y pronto en PC El Age of Empires 2 Que estará solo en PC Que esto es lo que os digo Habrá muchos juegos Solo para disfrutar En el PC Del Game Pass El Lego de Ninja Movie Solamente en videoconsola Luego tendremos Videojuegos en el año Entre finales del 2019 Y 2020 Un montón de juegos Entre los cuales Destaca toda la saga De Final Fantasy Exceptuando el Final Fantasy 7 Remake Que ese tiene los derechos En principio PlayStation 4 En su lanzamiento De acuerdo Pero yo no descarto Que en un futuro Ese videojuego En X meses Acabe en el Game Pass Porque si vamos a tener Todos los Final Fantasy Como podéis tener aquí Probablemente ese También salga en el Game Pass Dentro de unos meses Después del lanzamiento De PlayStation 4 Eso el tiempo lo dirá Ok Pero como podéis ver Tendremos todos los Final Fantasy Tanto en consola Como en PC Ok Y luego tendremos Diferentes videojuegos Como los Kingdom Hearts Menos el último El 3 También en la videoconsola De Xbox One Y el tema De videojuegos Como por ejemplo El Tekken 7 También lo tendremos En videoconsola Y tendremos Lo que más llamó La atención Que es el tema De Yakuza El cual tendremos El 1 y el 2 En consola y en PC De acuerdo Para el año 2020 También traerán Los nuevos lanzamientos Que será el Blinded Age El juego de Ninja Theory Que os he hablado En consola y en PC Este saldrá El 24 de marzo Del 2020 Luego saldrá El Grounded El que hemos visto Tanto en consola Como en PC Luego saldrá El Microsoft Flight Simulator Que solo saldrá en PC Que es un poco La crítica que yo os he hecho Luego el Minecraft Doom Games Que saldrá en consola Y en PC Aunque el Minecraft Doom Games Como bien sabéis También saldrá En Playstation 4 Y en Nintendo Switch También a la vez Luego tendremos El Ory En consola y en PC Luego tenemos El Tell Me Why En consola y en PC Y el Wasteland 3 En consola y en PC En el lanzamiento Del Xbox Game Pass Aunque también saldrá En Playstation 4 Y en otra plataforma No sé si saldrá En Nintendo Switch Creo que el Wasteland 3 Saldrá en Playstation 4 Y en Linux Etcétera Entonces ¿Cuál es la parte negativa Del Xbox Game Pass? Vale La parte negativa Del Xbox Game Pass Que la tiene Es que Aunque sea un gran servicio Que lo es Yo lo tengo Lo pago desde el primer día De acuerdo Soy usuario de dos Xbox Una en el comedor Y otra aquí en el despacho Y el Xbox Game Pass Os garantizo Que es la mejor inversión Que yo he hecho en mi vida Yo tengo el Ultimate Que pago el Online Más el Game Pass Y me sale muy bien Porque amortizo mucho Con los juegos que hay La parte negativa Del Game Pass Es que cada X tiempo Quitan juegos Y claro Si uno de estos juegos Que quitan Es de tus juegos favoritos Pues te hacen una puñeta De acuerdo Porque por ejemplo También han dicho Que a partir del 30 de noviembre Ya no podremos jugar en PC Que yo no tenía PC Con lo cual yo no lo voy a notar Pero los jugadores de PC A lo mejor lo echan en falta El tema de Football Manager 2019 El Apsu De acuerdo Que yo no he jugado al Apsu Pero es bastante bonito De acuerdo Pero claro Ya con lo que me queda Tampoco lo voy a jugar Para 15 días Que luego me lo van a quitar De acuerdo Luego tenemos el Below El Grid 2 Ok Y el Strange Brigade Esto se también en la videoconsola Estos nos los quitan Claro Esta es la parte negativa Del Game Pass Yo ya lo expliqué en un vídeo Por qué los juegos Se meten en el Game Pass Por qué se quitan los juegos En el Game Pass Os lo vuelvo a repetir Muy brevemente Los juegos del Game Pass Se quitan Porque tiene Microsoft Una estadística La cual indica Cuáles son los juegos Menos descargados Y los juegos que se han descargado Que menos tiempo se ha jugado De acuerdo Y luego porque Pueden tener un acuerdo temporal Con estas empresas Y cuando hay que renovar el acuerdo Si ellos no ven Que ha sido muy interesante El juego para la comunidad Pues no lo renuevan De acuerdo Esos son los dos motivos El primero Que Microsoft tiene Una estadística de tiempo De la gente que juega A estos videojuegos Por lo tanto Si ven que es poco descargado Y poco jugado En minutos de juego Lo van a quitar A lo largo del tiempo Porque poca gente lo juega Y segundo Porque si tienen un acuerdo Con esta compañía Y esta compañía Tiene que renovar El acuerdo con Microsoft Microsoft Si no cree que puede ser rentable Para ellos Renovarlo Pues ya no lo renuevan Y lo acaban quitando Como ha sido el caso En este caso De Football Manager 2019 El AppSue Y el Grid 2 Por poneros estos ejemplos Que acabáis de ver De acuerdo Bueno pues hasta aquí El vídeo de hoy En el cual os he explicado Las novedades del Xbox Insight 2019 Este que acabáis de ver El último que ha sacado Microsoft Ponerme en los comentarios Que os ha parecido a vosotros Que os parece el tema Del Game Pass Y os interesa Una Xbox One Por el tema del Game Pass Un Game Pass Que se me ha olvidado Hablo de la memoria De que yo hablé Bueno de que yo vi En el vídeo de ayer Y lo que más espero Es el Streets of Rage 4 Del cual yo soy fan De la saga Desde Sega Mega Drive Y honestamente Me alegra mucho Que llegue al Game Pass Con lo cual Yo seguiré pagando A gusto el Game Pass Porque me merece Cada euro Que doy por él De acuerdo Més tras mes Y quiero saber Vuestra opinión Si a vosotros También os merecería Comprar una Xbox One Por el tema del Game Pass O no os merecería La pena Por el tema Del Xbox Game Pass Y si veis bien Que Microsoft Evidentemente Tenga un Game Pass Para PC Y un Game Pass Para videoconsola El cual tiene Algunos juegos exclusivos En una u otra plataforma De acuerdo Ponerme en los comentarios Que opináis al respecto Y yo para luego Os prometo traer Otro nuevo vídeo Hablando del tema Del X Cloud Porque tiene que hablarse Un tema aparte Y yo lo voy a intentar Explicar en ese vídeo Y sin más Me despido Recordándoos que para luego Os traeré ese vídeo Que no se pare de esta locura De YouTube La cual está dividida Entre Magicators Que a veces no os dejan Ver la realidad ¡Hasta la próxima!